y saludar a todos mis hermanos que me han saludado con gloria al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Amén! Asiento. Doy gracias al Señor, hermano. No tengo palabras para agradecer lo que Dios ha hecho por mí. Contento con el Señor poder cruzar las fronteras, llegar de tan lejos, para poder estar en tu lugar primeramente y poder estar con mi hija Abigail. Gracias al Señor de verla junto a Damián, junto a esta familia maravillosa, poder ver a mi hermano Migo acá, y parte de mi hermano que la primera vez cuando estuve aquí conocí a varios mis hermanos. Doy gracias al Señor por esta oportunidad. Los hermanos de Valdivia, mi pastor igual, le envía salud a nuestro pastor, el pastor Echarri, le envía mucho salud a la congregación, al pastor. ¡Alaro a Dios porque Él ha sido bueno conmigo! Él, en su amor y en su misericordia, me ha mirado con piedad y con lástima, porque nosotros faltamos, nos equivocamos, ¿no es cierto?, a cada momento. Y agradezco a Dios porque puedo estar en este lugar con esta viejera esposa, mi viejita, como decimos allá en Chile. Pudimos llegar, hermano, también agradecer, hago publicamente un agradecimiento a mi hermano Richard Carrasco, quien me puso de un vehículo para ir a buscarme al lugar de Bariloche. Bueno, kilómetros y kilómetros que pudimos viajar anoche y doy gracias a Dios por esta tremenda bendición. Que Dios bendiga a este varón porque esos son los hombres que hoy en día necesitan ahora para que los que no crezcan, hombres con buena voluntad. Agradezco a la familia, agradezco a todos mis hermanos, poder contemplar a mi pastor Iván, a nuestra pastora, a todos mis hermanos. Es una bendición poder, como les digo, usar el tal lejo, hermano, y estar en este lugar para bendecir el nombre del Señor. Señor, quisiera enviar a mi esposa para que pase adelante y pudiera tener una palabra, ¿no es cierto? Y como decía, agradezco al Señor. Y poderle también ver a mi yerno, a Damián, estar en el lugar de Dorrego, ya tan joven. Una tremenda responsabilidad, hermano. Y sabe usted, hermano, que si vamos a la Biblia, nosotros lo vamos a saber. Dice la Biblia que, muy breve, que el rey de Babilonia, el rey de Acobuzor, dio la orden a uno de sus líderes, a uno de los reyes, a que busquen muchachos, dice la Biblia, que busquen muchachos del pueblo de Israel que sean aptos y de buen testimonio. Y empezaron a buscar muchachos, jóvenes, muchachos, hermanos, jóvenes. Y empezaron a elegir para estar chedarios y ser aptos para estar en el palacio del rey. Y entre ellos estaba Daniel, estaba Misael y cuatro jóvenes. Y dice que el rey, aparte de esto, dio la orden de que comiesen de la comida que comía el rey. La comida, la bebida y el vino. Y Daniel, dice la Biblia, que puso corazón de no contaminarse con la comida del rey. El mundo nada bueno da. Nada, 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 hermanos. Y dice que Dios se agradó de esto, se agradó de lo que hizo Daniel en su corazón. Y dice que pasaron el tiempo, hermanos, Daniel habla con el encargado de los alimentos y le dice, mira, quiero proponerte algo. Nosotros no vamos a comer de la comida del rey. Queremos que nos dé legumbre y agua. ¿Se da cuenta? Entonces el hombre encargado dijo, tuvo miedo de hacerlo, ya le dijo. Y en diez días más, basta ver el rostro de nosotros y el rostro de los que van a comer de la comida del rey. Y dice que pasados los diez días, hermanos, el rostro de estos muchachos, dice que resplandecía a la presencia del Señor. Y era diferente al rostro de los muchachos que habían comido comida del rey. Y pasado el tiempo, cuando se cumplieron los tres años, dice la Biblia, que el rey ya va a estos muchachos. Y dice que de todos los que llegaron, sobresalieron Daniel, Misael y ayer los dos jóvenes más, que sobresalieron en sabiduría, en entendimiento. Y así es Dios, hermanos. Dios bendiga a Damián. Que Dios los guarde, no podemos dejarlo solos. Gracias a Dios conversaba con mi pastor y iba adelante que mandan comisiones para ir a verlo allá y no dejarlo solo. Yo tiempo ayer tuve una relación con este joven y podía contemplar y al tiempo se cumplía la profecía del Señor que Dios me mostraba. Dice la Biblia que el apóstol Pablo instruyó a Timoteo, nunca lo dejó solo. Siempre lo animaba en las pruebas de escultades, nunca Timoteo estuvo solo. Que Dios bendiga a Damián en aquel lugar, que ese lugar sea, pero de tremenda bendición. Va a ser difícil, va a ser difícil porque nada es fácil. Pero Dios va a estar con Damián, Dios va a estar con aquel lugar. Dios va a estar con los hermanos que ahí están, con Abigail, con el vientre que ella tiene en Fremaguito. Allá hay un varoncito y yo por fe veo un guitarrito, una acordeonista ahí en el vientre de mi hija Abigail. Como digo, estoy contento, hermano, de poder ver a mi hijita tantos años que habían pasado. Y Dios me dio la oportunidad de poder contemplar y contemplar a ustedes, sobre todo, hermano querido. Voy a dejar a mi esposa y voy a cantar una alabanza para el nombre del Señor. Si no, no me voy a callar, hermano. Estoy contento en esta noche y Dios va a mi viejita. Amén. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Le doy tantas gracias, señor hermano, porque Él nos ha traído una vez más a este lugar. Gloria a Dios. Bueno, cuando yo conocí la otra iglesia, cuando estuve en este lugar, estaban los ladrillos nomás. Gloria a Jesús. Pero el Señor tenía algo hermoso en este lugar. Gloria a Dios. Amén. Y, bueno, varios hermanos me conocen. Saludo a todos los hermanos del coro. Un precioso coro que el Señor tiene en este lugar, que el Señor los bendiga. Gloria a Dios. Saludo a todos los hermanos de esta iglesia, que el Señor los sea bendiciendo. Y a cada hermano que está en esta noche, porque este es el mejor lugar donde nosotros podemos estar, hermano. No podemos estar en otro lugar, como decía nuestro pastor, afuera. Este es el lugar hermoso para nuestras vidas. El que nos alimenta, el que nos llena de su presencia. Gloria a Dios. Porque yo creo que al cruzar esa puerta, nosotros entramos con acción de gracia. Ya dejamos todo afuera porque venimos a alabar y bendecir el nombre del Señor. Aleluya. Yo alabo y bendigo el nombre del Señor. En primer lugar, porque Él es bueno. Gloria a Dios. Porque Él cumple su promesa. Amén. Así que, bueno, yo estoy contenta, como le decía, porque Abby me decía, mamita, ¿cuándo? ¿Vas a venirme a ver, mami? ¿Cuándo? Yo le decía, ora, hija, ora al Señor. No es el tiempo todavía que sea el tiempo del Señor. Y este es el tiempo. Este fue el tiempo que Dios me dio la oportunidad. Y yo le creo a un Dios grande. Amén. A un Dios vivo. Es el Dios que está en esta noche. Amén. Sienta su presencia, hermano. Yo la siento. No sé si usted lo siente, pero yo sí la siento. Porque yo tengo mi corazón abierto solamente para alabar y bendecir el nombre del Señor. Amén. Que Él, el que me da la vida y el que me ha dado esta bella oportunidad de compartir en este culto con todos ustedes. Y darle gracias al Señor porque Dios le ha dado esto tan maravilloso. Yo antes no me cansaba de decirle a nuestro hermano, cuando me llevaron a conocer los comedores, que es grande nuestro Dios. Es grande el Señor y ha sido grande con ustedes porque le ha dado algo hermoso para alabar y bendecir su nombre. Pero que no perdamos la bendición, hermano. Aleluya. Alabemos al Señor. Aunque usted esté pasando la prueba, esté pasando la lucha, la dificultad, el grande Dios. Amén. Para usted nada es imposible, hermano, nada. Muchas veces nosotros andamos ahí con las pruebas, con las dificultades. Si yo le contara todo lo que yo he vivido pasado, pero con la ayuda del Señor. Señor, nosotros no somos solos, porque solos nada podíamos hacer, pero con la ayuda de Él sí. Porque Él, el poderoso, el gigante, el Rey de gloria está con nosotros. Yo contenta de ver a Abigail, ver a la familia de mi hermano Risha, a mi hermano Ale, a mi hermano Damián, a mi nieta, a Maite, que lo único que quería es venir a abrazarlos, estar con ellos porque ya han cuatro años que ya no los veíamos. Así que una madre les desea ver a sus hijos. Y este día me ha dado la oportunidad al Señor. Lloro de alegría, de gozo de ver a mi hija y de verlo a ustedes. Y lo más importante, como le decía, de sentir la presencia del Señor. Porque Él es quien está aquí. Yo no en este momento no lloro de tristeza, lloro de gozo, de alegría, porque la presencia del Señor se siente en nuestro corazón. Así que, bueno, como decía mi esposo, le agradecemos mucho al Señor, porque Él nos dio esta bella oportunidad. Y también yo sé que mi hija, que nos vino a dejar, en elante estábamos un poco preocupados porque no sabíamos si había llegado ya para allá, para Lidia. Así que yo sé que ya ella está en la casa. Porque el Señor nos dice que Él nos guarda nuestra salida y nuestra entrada. Así que yo confío en eso y ella está en la casita, allá contando todas las maravillas que ella vio para acá, venimos a dejar. Así que muchas gracias, pastor, por esta bella oportunidad. Bueno, yo no voy a cantar, pero Él va a cantar. Que el Señor les bendiga a todos, dejo en tu lugar, glorificando al Señor. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. hay un alabanza hermano que es muy antigua y nos habla del clamor de mi pueblo y en parte hermano nos habla de que muchas veces entre nosotros hay dificultades, hay problemas pero Dios es pronto para poder ayudarnos y poder bendecirnos y un alabanza muy preciosa y cuando esté cantando pido al pueblo que me ayude ahora para que sea una bendición para el Señor el clamor de mi pueblo estoy listo para irnos a buscar estoy listo para irlo a buscar y en mi iglesia se deje de pecar cuando todo se ame como hermano y en mi iglesia se deje de pecar hermano tú que hablas de tu hermano 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 tú que hablas del pastor así quieres llegar hasta los cielos sin paz sin bondad y sin amor así quieres llegar hasta los cielos y sin amor y sin amor y sin amor y sin amor tú que velas por las almas y sin amor a ti también yo te quiero exhortar que corrija los males de mi iglesia que por ella cuéntame tendrás que dar que corriga los males de mi iglesia que por ella cuéntame tendrás que dar que por ella Amén. Con esto alabo y bendigo al Señor. Es una alabanza muy antigua, como decía mi esposa. Contento con el Señor, hermanos. Ya mañana nos vamos hacia el lugar de Dorrego. Allí me pongo a disposición de acá, del varón. Trabajaré en lo que sea, así que hay que cortar el pasto y estaremos trabajando. Así que contento, hermanos. Gracias por verlo a todos ustedes. Y seguir adelante en las pruebas y en las luchas, en las dificultades. No estamos solos. Hay una que va y que pelea con nosotros. Se llama Jehová de los ejércitos. Que el Señor les bendiga grandemente. Gozémonos porque el Señor está en medio nuestro. Esta sería nuestra oportunidad y el Señor les bendiga. Me despido con gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén.